De otra parte, autoridades colombianas establecieron planes de contingencia para recibir a cientos de venezolanos que están cruzando la frontera, buscando radicarse en Nariño. Tratarán, dicen, de implementar estrategias para que ese lugar fronterizo no sea de permanencia. Mientras que desde Tulcán, 17 extranjeros se acogieron al plan retorno. La salida del Ecuador de cientos de migrantes venezolanos preocupa a las autoridades colombianas. En el municipio de Aipiales se preparan para lo que podría ser una masiva concurrencia de extranjeros hasta esta ciudad fronteriza. El alcalde manifestó que buscarán los mecanismos de apoyo para tratar de que avancen a Venezuela o puedan ingresar legalmente a Ecuador. Hasta ahora no hemos tenido todavía el reflejo negativo de las decisiones que ha tomado el gobierno del Ecuador. Hemos estado atentos, hablamos con Migración del Ecuador, aún no empiecen firme. Estos requerimientos están haciendo, digamos, unas primeras acciones de aplicación de la medida. Vamos a tomar las medidas necesarias que tienen que ver con adecuación de espacios nuevamente, con agilización de trámites y con la Cancillería colombiana mirar la posibilidad de facilitar el retorno. A Tulcán llegan cientos de migrantes provenientes de distintas ciudades del Ecuador. Buscan llegar a su país en medio del temor a ser abordados por grupos de ecuatorianos que intenten agredirlos. El día de ayer y anteayer hubo una afluencia de ciudadanos que retornaban desde Ibarra, que no hemos tenido ese retorno, pero tuvimos ese retorno desde Ibarra hasta la ciudad de Aipiales. El día de ayer, en cambio, se incrementó. Estuvieron como unas 780 personas que salieron con dirección a Cúcuta o a Caracas. Mientras técnicos del MIE se recorren la ciudad de Tulcán socializando el plan retorno, tres aviones esperan despegar desde Tababela el próximo sábado rumbo a Venezuela. De Tulcán la madrugada de hoy, 17 extranjeros se acogieron a este regreso. Estuvimos con los equipos haciendo un barrido aquí en la ciudad de Tulcán, informando a los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse a este beneficio que lo podían hacer y en horas de la noche confirmamos a las personas que sí deseaban regresarse. Sentimientos encontrados es lo que dicen tener los migrantes que permanecieron años o meses en Ecuador. El odio desmedido ante los últimos acontecimientos nos empuja a salir del sitio que un día les abrió las puertas. No me parece que sea justo de que tengan que tomar represalia con personas inocentes que no tienen nada que ver con la muerte de esa chica. Yo tengo familia que estaban en Ibarra y tuvieron que irse por ese temor, ¿es verdad? Sí, es muy lamentable, porque allá en Venezuela también hay bastantes ecuatorianos y los hemos recibido con mucho cariño, pues son muy dolorosos. Y de paso lo que estamos pasando allá, que es doloroso en Venezuela también, entonces nos van a pagar con esa moneda. Estoy contenta de verme, de irme, pues. Así que el problema de Venezuela es Venezuela. Así estamos en crisis. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.